Marco Alejandro Arbeláez aseguró que seguirá trabajando por los tulueños de llegar a ser elegido alcalde del municipio. El candidato cuenta actualmente con el apoyo de dos importantes movimientos políticos. Con el respaldo de los partidos Alianza Verde y Liberal, Marco Alejandro Arbeláez oficializó su candidatura a la alcaldía de Tuluá luego de inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, la verdad es que muy contento, orgulloso de estar aquí. Aquí ha sido un proceso que no ha sido fácil. Toda la ciudadanía de este municipio ha visto cómo hemos caminado a Tuluá, cómo hemos recorrido las calles, cómo hemos recorrido nuestra zona rural, cómo hemos chupado sol y cómo hemos chupado agua, cómo lo hemos hecho de día, cómo lo hemos hecho de noche. Cada día que pasa nos convencemos aún más de que elegimos el camino correcto de autonomía e independencia porque hoy estamos empezando a recoger los frutos. Créame que tener estos dos locos aquí en el pecho no fue una tarea fácil. Lograr tener el respaldo de un partido que me abrió inicialmente las puertas, la Alianza Verde, no fue fácil. Pero aún así, la gran mayoría de los militantes de este movimiento, de este partido político, decidió darme la oportunidad. El aspirante al primer cargo del municipio llegó a la Registraduría acompañado de su equipo de trabajo y varios de sus simpatizantes. Así mismo el Partido Liberal, que también tuvimos la posibilidad de transmitirle nuestro proyecto político porque este movimiento que hemos consolidado es un movimiento que está esperanzado en recuperar la confianza de los tuluños, en recuperar la confianza de la gente joven y de la gente adulta, de los que están esperando un mejor futuro, de los que están esperando tener más oportunidades. Y la única manera en que eso pueda suceder es que un gobernante llegue con las manos dispuestas a trabajar con honestidad y con decencia para manejar los recursos públicos y por sobre todo pensando en el futuro. Marco Alejandro Arbeláez ahora visitará los distintos sectores de Tuluá para dar a conocer su plan de gobierno. Y cuando hablamos de pensar en el futuro, tenemos que hablar de la parte económica de las familias porque tenemos que pensar en mejorar la economía de las familias tuluñas, pero adicionalmente tenemos que pensar en el desarrollo y el impulso del medio ambiente, de cómo vamos a recuperar nuestra cultura ciudadana, de cómo vamos a proyectar nuestro territorio en el tiempo, de cómo vamos a apostar a que nuestra zona rural pueda mejorar. ¡Gracias!